No viene el campeón olímpico Esta mañana en rueda de prensa fue presentado de forma oficial el selectivo nacional rumbo al clasificatorio mundial olímpico y los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en su edición número 16, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de enero en el gimnasio olímpico del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. Este evento albergará a 4.500 competidores, 80 de ellos nacionales, quienes buscarán ser los representantes en los próximos Juegos Panamericanos. Asimismo, obtenerá las dos mujeres y dos hombres que representarán a México en el torneo mundial olímpico Londres 2011. Esta rueda de prensa fue encabezada por el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, el licenciado Juan Manuel López Delgado, quien asegura que este evento es de categoría de campeonato mundial por la calidad de competidores. Muy contentos de que sea aquí en la tierra la gente buena, que sea aquí donde veamos quién queda seleccionado para Juegos Olímpicos y para Juegos Panamericanos. Creo que lo que se juega aquí será importantísimo para todo lo que es el desarrollo del deporte en México y del taekwondo. La mala noticia es la ausencia de Guillermo Pérez, campeón olímpico de Beijing 2008, quien a causa de un desgarre en la parte posterior de un muslo no podrá haber acción. La parte posterior de muslo. El consejo directivo de la federación va a decidir, hay una comisión técnica. Yo veo muy difícil, la verdad, porque quien en la convocatoria señala que el primero y segundo lugar quedan ranqueados y pues al no estar él, desgraciadamente sale del proceso. Entraría al mundial, que es en marzo el selectivo y ahí tendría todas las posibilidades y tiene un buen resultado. A ganar o ganar en Querétaro. El artillero charrua Sergio Blanco, delantero de los Rayos de Aguascalientes, comentó que sería especial ganarle a los Gallos Blancos, su ex equipo, por la importancia de los tres puntos para los rojiblancos y sumar en la tabla de cocientes. Añadió que solo por eso es especial enfrentarse al equipo queretano y que si le toca anotar, gritará el gol. Pero por encima de todo está lograr el triunfo del equipo. Sí, sí, tiene que ser especial por eso, por lo que nos jugamos, porque si bien creo que venimos remontando, más allá que no sean los resultados, que es lo fundamental, es un partido, cuando decimos que tenemos 16 finales, 15 finales, 14 finales, esta es la vida. Agregó que cuando decidió venir a la institución hidrocálida, fue porque aceptó el reto de salvar el equipo y que dejará todo en la cancha para lograrlo. Yo soy hincha muerte de Necaxa, cuando acepté venir acá es un compromiso total y tenemos que ganar. Yo quiero hacer las cosas bien por el equipo, por la ciudad, por mis compañeros, por todo. Hoy por hoy, con todo el respeto que le toca a la gente querétaro, soy hincha muerte de Necaxa. Hoy Necaxa hizo su tradicional interescuadras y hubo dos novedades en el once inicial, la incursión de Luis Francisco García por el gringo Castro en la lateral derecha y Juan Carlos Torito Silva por el brasileño Everaldo Barbosa. Informó por Ultradeportes, Natanael López.